donde se proponga que todos los hombres somos iguales en dignidad y derechos y eso está recogido en las diversas constituciones políticas de los países democráticos. Sin embargo, hagamos un paralelismo breve que ustedes encontrarán en la mayoría de estudios epistemológicos y pensemos en una indígena nuestra que fue violada, que nunca asistió al ginecólogo, que tuvo ella que atender su propio parto, que es desnutrida. El niño no tuvo los suficientes alimentos de suerte de que van a ser con limitaciones mentales y contrastémoslos contra las personas como nosotros, que nuestra madre tuvo asistencia médica, alimentación apropiada, todos nacimos asistidos por ginecólogos, por neonatólogos, algunos que han tenido más suerte desde los primeros meses de su vida, escogen el colegio en que van a estudiar, Entonces, esa dicotomía, esos dos planteamientos, es dar risa a pensar que el precepto constitucional de que todos somos iguales en dignidad y derechos sea cierto. La viabilidad es totalmente diferente para cada uno de estos dos niños que menciono, que es el cuadro, la fotografía de nuestros países. Entonces, voy a tratar brevemente esta tarde, de hablar un poco del derecho penal de la perspectiva criminológica. Desde la perspectiva criminológica, solamente lo podemos nosotros analizar desde la nueva criminología, que como todos sabemos, se refiere al estudio del control social y el proceso de criminalización. Y por qué menciono eso en este momento, porque igualmente todos hemos estudiado, como criminólogos, que existe una reacción social institucional que reacciona ante las actividades que el Estado considera desdeaz y las tipifica y las hace deliciosos, en tanto que hay actitudes sociales que reciben el rechazo para la redundancia social, es decir, la conducta ya no institucional, que está caracterizada por algunos aspectos que vamos a ver. Y lo menciono en este momento porque el derecho penal del enemigo lo que ha hecho es hacer una conjunción, a veces los jueces no juzgan la tipicidad, sino juzgan al sujeto en particular de su extracción un poco irrisoriamente a nobles, que bellos, europeos e indígenas, pero con otras caracterizaciones. Por eso cuando Luis Jiménez del Súa decía que llegará el día en que la criminología se declarará al derecho penal, que me parece que no ha estado adjudicado, lo que sucede es que tenemos que hacer una clara restricción, como digo, en la reacción social institucional y no institucional, pero al final que más afecta al sujeto, la una o la otra. Entonces voy a tener que valerme del creador de la teoría, de Hunter Kaiser, para decir en qué consiste el derecho penal del enemigo, y trataré de seguir al pensador graciante y decir que el hombre es dos veces mejor, de suerte que voy a ser muy puntual. Por lo tanto, las regulaciones penales que el Estado divide a sus habitantes, y eso lo dice la teoría del derecho penal del enemigo, es en personas en derecho y en individuos peligrosos, más bien los enemigos. Ahora, criminológicamente, lo que en el título dice Génesis Contemporánea, esta parte del derecho penal del enemigo se estudia dentro de la criminología liberal, que es originada en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914-1918, que no me voy a parar a enumerar que está escrito las diferencias, diferentes teorías criminológicas liberales que se desarrollaron, como condiciones económicas y criminalidad, como el estructural funcionalismo, como la antropología cultural, o la asociación diferencial, o el interaccionismo simbólico. Es solamente para mencionarlos. Lo que quiero resaltar es que Luhmann crea el estructuralismo funcional que es a través de la teoría que estudiamos el derecho penal del enemigo. Y mucho ojo, no estamos hablando de Emil y Urquén en la teoría de la anomia, no estamos hablando del estructural funcionalismo, sino estamos hablando, aunque es fuego de palabras, del estructuralismo funcional de Luhmann, de quien recogió el profesor Gunther Kaiser, Jacobs, perdón, su teoría, el funcionalismo penal, es el creador de la normática jurídica penal del enemigo. Con su permiso, voy a tomar. Entonces, Gunther Jacobs establece en su teoría dos tipos de personas dentro del funcionalismo penal. Uno es el ciudadano y el otro es el enemigo. Al ciudadano se le sanciona con el fin de confirmar la estructura normativa impuesta. En cambio, al enemigo se le combate preventivamente por su peligrosidad. Voy a poner algunos ejemplos ahora que desarrolla la teoría en el fundamento doctrinal. Por ejemplo, el derecho penal del enemigo optimiza la protección de los bienes jurídicos cunterados, en tanto que el derecho penal del ciudadano optimiza las esferas de libertad. El ejemplo sería cómo se utiliza, y eso voy a mencionar de la semana, la desconozco si así es acá, cómo se utiliza el ejército en la seguridad interna del país. Hablemos de grupos de soldados, del mismo ejército, con la misma dogmática, con la misma normativa. Los que están trabajando hacia los ciudadanos para optimizar sus esferas de libertad, lo que están haciendo es garantizando a los ciudadanos de primera para ponerles algún nombre que sus bienes jurídicos cunterados no sean afectados, es decir, los están resguardando, los están tirando. En tanto que en las áreas marginales, las áreas rojas, las áreas delictivas, está el ejército pero como un muro de contención, está para que no se salga la gente mala, ¿no es? Para dañar los bienes jurídicos tutelados de las gentes buenas. Pero esta división de buenos y malos no es de los actos, es del estatus económico, es del estatus social. De manera que por definición el hombre que vive en un barrio marginal, que tiene falta de educación, que no tiene acceso a la salud, que tiene que vestirse de determinada forma, es enemigo. En tanto que aquel niño como nosotros que nacimos de otra mamá, en otras condiciones, tuvimos otras oportunidades, esa fuerza de seguridad está para protegerlos. El fundamento jurídico penal, que sería como en la anterior tal vez, sí, ese fundamento jurídico penal, en el derecho penal del enemigo, adelanta la punibilidad, es decir, no es delito que ya se cometió, como dice la doctrina penal, es el delito que está por cometerse. Una abatida policial en una zona marginal, el que me va a referir a un fenómeno que el año pasado tuve la oportunidad de exponer en esta misma sala, con las maras, que es una fenomenología delictiva muy grave para Centroamérica, especialmente en el Polo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, delictiva, entonces va la policía a una zona marginal y encuentra personas con tatuajes y entonces esa suma automáticamente le da el resultado de más y eso le da permiso para que los conduzcan, para que no delincan, es decir, no porque delinquen, sino porque van a delinquir, no tuve la oportunidad de escuchar la exposición lombrociana que hicieron, pero es lo mismo solo que en el siglo XXI, una persona con esas características es delincuente por detención, bien, un Estado así trata de una forma a las personas en derecho y protege a esas mismas personas de los enemigos, perdónen que sufrae tanto que lo está haciendo con una clase pero es para que podamos llevar el tema en su mejor exposición, por ejemplo las personas en derecho podríamos poner a los delincuentes de cuello blanco como decía su arco estatus social que gozan de respetabilidad y lo hacen en el ejercicio de sus cargos son aquellos que vacían los bancos esos que vacían los bancos en la percepción social y peor aún en la percepción de los fiscales y en la percepción de los jueces no son delincuentes sino son hombres de negocios que fracasaron en los negocios que eran apostillas de los cuentavientes les les robaron pero su tratamiento es diferente sin embargo los peligrosos que hacen robos agrigeros que no digo que esté bien solo los que roban en los supermercados ellos si son enemigos ellos hay que meterlos a la cárcel ellos no tienen medidas sustentivas porque son peligrosos porque se roban en pan supermercados en tal lo que él le cerró mil millones hizo un mal negocio el pobrecito de un mejor domiciliario con todas las características bien entonces un teatro respecto a eso dice el trato con el ciudadano a quien se le sanciona con el fin de confirmar la estructura relativa de la impuesta y por el otro el trato del enemigo a quien se le combate preventivamente con su peligrosidad hay normas penales y procesales al combate del enemigo por ejemplo las normas penales que se me ocurrió apuntar los delitos de posesión y voy a decir la posesión de armas se va a esa misma área marginal se hace una requisa como lo dijo este competente y se le encuentra armas a otras personas con autorización del estado para su tenencia entonces los conducen a la cárcel porque esas armas van a ser utilizadas sin cometer crímenes es decir es una es un prejuicio que no es un prejuicio que se materializa porque se va a la cárcel y los delitos de estatus los símbolos una persona tiene un tatuaje que dice ms es mala se va a dulce y se va a preso donde dicen el código penal porque no es en el guatemalte que estar tatuado es un delito entonces cada vez que vengo a México digo pues Alejandra Guzmán en guatemalte me aparece seguro y en cuanto a las normas procesales penales se abusa de la prisión provisional se destruyó el principio de inocencia es decir la persona que es detenida provisionalmente tiene que probar que es inocente no el Estado la presume inocente y el ministerio público tiene que probar su culpabilidad es culpable por nosotros más él ya es culpable y si no se escapa de no probar su culpabilidad permanece años en Guatemala cumple este año 20 años el proceso penal acusatorio y tenemos una experiencia y los términos ojalá que seguramente no va a pasar pero allá los términos y los plazos no se cumplen por ejemplo la fase investigativa según la ley procesal debe durar 90 días 90 días que la persona debe estar libre para ver si se va a seguir en un proceso si se le va a acusar si se va a sobrecer pero no están en prisión provisional pero personalmente tengo casos de personas que en periodo de investigación llevan 7 años entonces ustedes vean que el proceso si es público es controvertido tiene auditoría social etcétera pero siempre atrás de eso están los me gusta decir operadores de justicia los administradores de justicia los jueces los fiscales que si no hacen bien su trabajo no habrá sistema procesal que sirve es decir no es asunto de leyes es asunto de personas ahora hay se ha tratado en algunos estados el accidente la democratización del derecho penal del enemigo y lo llevo porque en eso no se han cumplido en la Alemania en el que los enemigos están los judíos en la Cuba de Castro sigue siendo claro que son los no comunistas en la España de Franco los antifranquistas pero en Estados Unidos en la legislación vigente con la ley patriota por ejemplo y eso no es doctrina ni teoría en el que hacemos nosotros hay un enemigo común en la ley patriota que se llama terrorista y entonces voy a a procurar dar las características del derecho penal del enemigo para después luego caer en el tema de cómo hay enemigos internos y enemigos externos los externos son los terroristas y vamos a las características la represividad la represividad hay una falta de proporcionalidad entre el acto y la intensidad de la consecuencia penal por ejemplo lo que le mencionaba el robo en un mercado se sanciona drásticamente sin medidas sustitutivas en tanto que un delito de cuello blanco como una estafa bancaria con mayor mal social es penada con penas pecuniarias y con medidas sustitutivas luego la selectividad la medida en la que se enfoca el poder punitivo contra ciertas personas y los privilegios de otros esto fue bastante explicado la estigmatización el grado desvalorizante contra autores de ciertos delitos por supuesto que la persona condenada por un delito de tenencia de armas que por licencia sería no tipificado pero si salen en todos los periódicos miembros de la maratal fotografías etcétera trae una estigmatización social que te queda por siempre y que siempre es señalada socialmente en tanto que el ladrón ese del banco cuando finalmente no le pueden probar ni vincularlo pues no sufre esa estigmatización y la inseguridad jurídica lo que les decía los límites que debe tener el Estado respecto a la punibilidad esa persona que les mencioné que lleva siete años en investigación con otras medidas preventivas como arrancado embargado sus cuentas detenido casi como suspendido en todos sus derechos porque imagínense como puede ser la visita con lugar en un lugar de esos como puede ser la visita de los hijos etcétera es diferente la inhumanidad está en la siguiente falta de respeto a los derechos humanos por el hecho de ser personas y la desventaja procesal permite ventajas al organo acusador sobre procesado lo que les decía la inversión de la carga de la prueba se viola el principio de inocencia y en mi caso en el caso de los tres países que les mencionaba centroamericanos falta de servicios periciales o deficiencia y defensoría pública bastante en débil por otro lado como ustedes ven como se estructuran la siguiente las leyes son guerreras con términos militares la lucha contra el narcotráfico el combate contra el crimen organizado la lucha contra el terrorismo es decir son enemigos es decir lucha contra los enemigos que Jacob dice y otros distinguidos autores dicen puede llamarse derecho penal de la peligrosidad criminal derecho penal de la protección derecho de defensa del peligro pero se utiliza lucha términos bellos y luego el siguiente ejemplo que sigue estando vigente cada día más en nuestros pueblos el uso del jurado del derecho penal del enemigo desde que el corazón económico mundial y de seguridad fue herido en el año 2001 en 11 de septiembre se creó un enemigo universal el terrorismo yo sé que todos saben que diferenciar muy bien que es terrorismo y que es crimen organizado pero voy a tomar un minuto el crimen organizado es una empresa criminal que busca utilidades ¿verdad? en tanto que el terrorismo es un aspecto ideológico que busca causar terror de manera que aquí en nuestros países no existe terrorismo si la actitud del narcotráfico es inorganizado la trata de personas eso no es terrorismo sin embargo ya nos vendieron la idea que los norteamericanos como nos están los norteamericanos estadounidenses que tenemos un enemigo común que es el terrorista nosotros no tenemos ese enemigo es el enemigo de ellos sin embargo eso sí busca dar seguridad especialmente a los Estados Unidos de América ya han conseguido mediante su mercado de la diplomática influenciar al mundo occidental con las declaraciones de Naciones Unidas en el capítulo séptimo en la intervención de la policía especial en estados criminales estamos en la posibilidad de que se nos decida así entonces nos van a invadir con la ley patriota yo no sé si es bueno o malo dicen eso es malísimo porque va contra nuestra soberanía entonces los Estados Unidos han pedido que repliquen los Ares contra el terrorismo y muchos países no lo han replicado voluntariamente pero lo han replicado en mi país se llama comisionado presidencial contra el terrorismo me encantaría ese trabajo porque no hay terroristas no hay trabajo y ganan bien ese sería bonito trabajo y eso lo vas a niños y eso quiero señalarlo porque aquí estoy más ya está muy claro el enemigo interno se fue tan el tatuado el pobre porque ahora tienen otros nombres pero el pobre el desvalido el que no tiene sus derechos fundamentales que nació en un lugar desposeido es el enemigo interno donde estaba el externo es el que estamos tratando que vale la pena para nosotros los criminólogos criminalistas y especialistas en derecho penal ponerle ojo la unión europea que creó todo un sistema de justicia el parlamento europeo que hace delitos europeos el fiscal general europeo que persigue esos delitos europeos la corte europea de justicia que los juzga lo que no tienen es prisiones porque el monopolio de el castigo penal de la punibilidad en ningún estado ha renunciado sin embargo en el terrorismo han creado eso y no siempre me hacía la pregunta hay que pasar la otra perdón esa pregunta si van a haber cárceles para los terroristas era una pregunta que ya me contesté está contestando a la siguiente y a la positiva si España e Italia tienen cárceles para terroristas de manera que ya hay países que han renunciado al monopolio de la punibilidad especialmente contra los terroristas recientemente seguramente ustedes lo leyeron hace semana semana y media le pedían a Barack Obama que trasladara los detenidos en Guantanamo porque han sido acusados y documentados que son objeto de tortura etc en eso se dijo que no porque adquirían los derechos constitucionales de los estadounidenses mucho ojo y mucho oído entonces aquello si es cierto allá no tienen derechos y no tienen por qué respetarlos y a un expresidente de Guatemala que lo acaban de extraditar y es tristísimo sea culpable o no pero es el primer gobernante que lo lleva y pues se volvieron los guardianes en la seguridad del mundo y hay que tener cuidado con eso vamos a hacer un análisis criminológico ya muy breve apuntando algunos postulados sobre el derecho penal del enemigo los técnicos del derecho penal que se es enemigo porque se quiere ser ya que se aparta de la normativa y hay que la teoría de que rompiera un pacto social de los ojos que vimos si una persona rompió ese pacto social cayó en el código penal o en el tratado internacional que utiliza algunos actos o las leyes penales en blanco donde fuera y entonces voluntariamente como decía el profesor que el delincuente nunca está con el pico de la mano para saber que es delictivo o no pero él dice que la persona se hace enemigo por voluntad propia ese no es un fundamento válido criminológicamente ya que para la sociedad se hace enemigo cuando se etiqueta cuando se le da una posición social aparente a la persona cuando se le clasifica el pobre el indígena el obrero y de repente el mareo el zeta es decir ¿qué tiene que ver el zeta con el indígena? pues nada pero sí son etiquetas que los diferencian y hace que se apliquen las leyes así a quien se le identifica con esas etiquetas se le persigue y casi seguro que se le condena casi seguro en Guatemala también pues que que triste pero bueno el primer juicio interno por genocidio hecho en Guatemala que algunos se lo han visto en los medios resulta que la misma juez que fue criticada durante 40 días todos los días por su actitud a quien condenó a 200 y no sé cuánto años esas personas como que vivieran 500 hay una de a 200 o condenar a un grupo de mareros entonces toda la sociedad lo habrá en tanto que todos los organismos de por ejemplo el CACI que reúne a los grupos económicamente poderosos del país a los comerciantes agricultores etcétera estuvo en contra el uso del genocidio este no es un análisis de si es o no delito si se probó o no se probó sino la percepción social pero resulta que la misma juez que cuando condena a una persona que sus intereses son afectados hay un rechazo nacional y cuando condena esa teoría nacional la misma persona con diferencia de 15 días hay unos tipos criminológicos en la siguiente que están dentro del derecho penal del enemigo unos de violencia de género es el que cuesta entenderlo pero lo que dicen los doctrinarios sobre ese particular es porque hay medidas de alejamiento por ejemplo en que la persona no se puede acercar a su familia en que la persona en nuestro país yo hicimos un estudio en la universidad los más golpeadores en teoría o por lo menos que tienen medidas de aseguramiento son los policías de manera que el ser policía también es una etiqueta de golpeador entonces los jueces cuando las señoras de los policías los denuncian de una de las condenan porque ya no pueden ver a sus hijos y luego los terroristas enemigos externos y los delitos de estados que son internos como les decía el narco y ahora el delito del policía entonces ya dice el derecho penal del enemigo se da para las personas que son titulares de derechos y obligaciones en tanto que el golpe del enemigo se usa la coacción ya que el derecho autoriza al estado para usarla argumentando legítima defensa de los derechos de los ciudadanos pues esa idea está bien clara con el ejemplo del ejército ¿verdad? protege a unos como muro de contención y a los otros que los los resubar entonces el cambio de paradigma como dicen en este siguiente diapositivo la reacción frente al hecho cometido ya no es la que funciona en el derecho penal del enemigo sino el paradigma nuevo es que se reacciona al hecho por cometer es decir pareciera que estos penalistas son futurólogos porque ya saben que va a suceder antes de una bola de cristal y dice ah este va a ser delincuente y lo retiene lo cual supone un adelantamiento de las barreras de la punibilidad en tanto que pretende atargar la situación de riesgo cuando no se ha producido una decisión efectiva en el bien incluido es decir eso no podría ser prevención bajo ningún punto de vista se optimiza la protección del bien jurídico a costa de la libertad del sujeto a que se imponen esas medidas asegurativas en Guatemala y puse el anito el día de ayer que se hacía en Guatemala teníamos 9.500 presos de los cuales 7.200 eran preventivos 7.200 el 72% está detenido no sabemos el juicio es decir la seguridad jurídica es decir hay un alto índice de aplicación del derecho penal del enemigo y una lectura rápida de las características son para recordar se estigmatiza al enemigo gracias gracias y Gracias.